Lo primero que vamos a hacer es el arroz de sushi. Voy a utilizar la misma beba donde voy a zoncochar el arroz. Y vamos a pasar el agua fría. Y acá lo que tienes que hacer es irlo lavando. Lo que estamos tratando de hacer acá es botar o que se lave todo el almidón que tiene el arroz. Porque si no te va a salir como una mazamorra. Una. Y media. Vale. ¿Estamos? Ok. Para Canga. Lo que queremos es que rompa arbor. Y el segundo que rompa arbor lo tapamos. Ah, o sea, de momento no lo tapo. Ya iba yo ahí lista a taparla, pero no. Si tú comes este arroz así solo, no sabe nada. Este, y la magia está en el vinagre con un poco de sal y un poco de azúcar. Entonces, nuevamente acá la proporción sería media taza de vinagre. Ok. Y un cuarto de taza de azúcar y una cucharadita de sal. Este, con los espárragos te puedes poner especial y solamente usas las cabecitas. Pero realmente todo el espárrago es bueno. Hasta la parte de abajo. La única parte que no corre mucho es esta que te das cuenta que tiene como estos tallos. Y eso es tan sencillo como solamente... Abundante agua y ruido. Ok. Y ahí blanqueamos. Blanqueamos. Esparragos. Vale. Y es importante al momento de sacarlas, pasarlas por agua fría. Para que no se sigan cocinando y no se marchiten. Vale. Apagamos el fuego. Ok. Y vamos a dejar que eso repose ahí un par de minutos más. Tranquilamente. Vale. Pero cuando aún está caliente tenemos que echarle esto para que el arroz absorba esa magia. Puedes ponerle... Mucha gente le pone solamente limón. Depende de lo que a ti te va a sirve. Lo que podemos hacer hoy día es esa famosa salsa del acevichado que... Se repiten 75 acevichadas de sitios de sushi distintas. ¿Puedes o no puedes usar ajo? Ajo siempre. Ajo siempre. Esa puede ser una filosofía de vida, ¿no? Ajo siempre. Una chancadita. Ya. ¿Así? Vale. Ajo. Ok. Es más, tú la vas a hacer, ¿no? Yo. Vale. El huevo acá adentro, por favor. Entero. Entero con cáscara. Por favor. En este programa ya nada me sorprendería. Si me metes el huevo con cáscara y todo sería ya, pero... ¡Muy, qué huele! Está rica, ¿no? Es al toque. A mí me parece que le falta una piejita sal. No sé qué te parezca a ti. ¿De? De sal. O te parece que está bien. A mí me parece que está bien. Entonces la dejamos ahí. Los langostinos son una buena opción porque una vez blanqueados duran bastante... O sea, no es que duren bastantes días, pero te pueden durar dos días tranquilamente. Además que sí aguanta, empiezas una ida al trabajo, ¿no? En cambio, pescado crudo, estando transportando... Ya. A mí no me da buena leche. No es buena idea. Vale. Puedes cortarlos así. Ya. Después mete la punta. Y saco esa cosa. Y sacas esto acá. Te tripide. Lo que vamos a hacer con esto es pasarnos por agua hirviendo. Igual como hicimos con las verduras. Como hicimos con las verduras. Sí, pero un poquito más de tiempo. Al final hasta se me va a dar bien. ¡Gracias por ver el video! Por Movistar Plus.